Licenciada Verónica, buenas tardes. Hoy es domingo, es la una de la tarde. Vamos a ver aquí unas publicaciones de los cuatro tipos de vacantes que tienes tú de técnicos. Aquí nos vamos y vemos que hay cuatro publicaciones activas. Aquí me voy a ir a la primera, a gráficos. Y luego arriba le tacho a uno que dice anuncios y lo bajo. Bajo y vamos a ver que el anuncio dice mecánico mantenimiento interno. Aquí Facebook la puso en 14 ubicaciones por cuenta de ellos. Le doy dos para atrás y ahora vamos a ver el segundo gráficos. Se ha reportado uno. Le damos arriba anuncio, su tache. Y luego le bajamos. Mantenimiento interno era el otro y este es mecánico de piso. Contratación inmediata, mecánico de piso. Igual tiene 14 ubicaciones que escoge Facebook, entre ellas Twitter, LinkedIn, XYZ. Y luego nos vamos a la tercera, uno, dos, tres, gráficos, gráficos, aquí nos ha reportado gente. Tachen anuncio y le bajamos. Le bajamos y este es de mecánico aparatista. Entonces no más nos faltan los soldadores. Igual está en 14 ubicaciones. Son co-worker de Facebook. Son empresas de marketing que hacen tratos. Yo te publico a ti y tú me publicas a mí. Me ayudas con mis clientes. Veo gráficos. Tache arriba. Anuncios. Le bajamos. Debe ser de soldadores. Ahí está soldadores. Y aquí están las 14 ubicaciones. Los cuatro anuncios ya están publicados desde ayer. Ahorita tenemos alguna gente que se reportó por Basinger. Entonces tengo que meterme a la página de MKT donde los publiqué. Y este... Ver quién se ha reportado por WhatsApp. Saludos.